hola a todos como están soy yo mamá de nuestro vídeo de wordface wordface videojockeys gracias para cualquier cual se la tiene hasta mi website otra vez para acá estamos usando y enseñándoles en las armas del sniper saludos a todos mis compas que se conecta con nosotros saludos a aaron ruiz de acá de los ángeles gracias compas por seguirnos por escuchar saludos también saludos a todos los demás que no los he saludado saludos al abuelo que no me llegaron sus comentarios saludos abuelo saludos a todos los compas del imperio azteca raptor al a la águila este guerrero águila a todos los compas son un montón son chingo este para mencionar a todos aquí luego sabes que luego paso y les enseño así con más calma a ver estamos enseñando la ey 550 de daño tiene 770 es un es un rifle que dispara rápido suiz suizo alcanza 65 de lejos no es mucho 245 dispara rápido y 104 de cuando estás apuntando y de cadera 55 es muy bueno clip 20 balas que necesitas para un tipo de rifle como este vamos a la cifas para que vean cómo está verdad es para que lo vean vamos a comenzar aquí bueno antes de comenzar no es para que vean que lo podemos cargar es la ey 550 vamos a ponerle esto y ya están para poder y como todos los snipers es mucho mejor si te acuerdas wow 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 no me es que no les puedo pegar así de fácil esos son dos dos golpes en la cabeza uno recarga es lenta ok necesito es un semi-automático si necesito usarlo como semi-automático una más tengo cuatro bien poquitas balas carga poquitas balas vamos a hacer algo no más para armadura no más para cargar un poquito extra no menos si no te lo recomiendo Necesito el Warlord para esto Necesito apuntar mejor Como eso Siete en treinta segundos Se escucha correcto Vamos a ver que tal si lo hago parado Y con este Wow Que bien sabe esquivar Esta mira es malisima La cerquita no La cerquita es buena De lejos es mala Como ven La distancia vale mucho Vamos a aprender a usarla Vamos a recargar Como pueden ver esta arma Tiene sus límites también Cinco, cinco, cuatro, cinco Y Cuando estas disparando No tiene Tiene el 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 área muy grande Tiene el área muy grande de golpe De cerquita A ver si puede resbalando Si se puede Si se puede Pero necesitas pegar a la cabeza Ahí esta No se A ver Cuando golpeas Ahorita estoy parado No lo estoy tocando Se mueve poquito Wow Que feo se mueve A ver Me voy a acomodar otra vez No lo estoy tocando Está flotando solito Solito se mueve Estoy parado Ok Ok Vamos a Esto es Estoy Un crouch Estoy sentado Estoy en mi rodilla Se mueve igual Pero un poquitito Todo menos Poquitito menos Y vamos a acostarnos En el suelo Y con el bypass Que le puse No se mueve Nada Muy poco Llegó 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 Ok Muy bien Gracias a todos por ver Si soy yo mamá Nos vemos en el siguiente video Si les gustan mis videos Déjenme un comentario Abajo Déjenme Suscríbanse Compartan Si comparten mis videos Se los agradezco mucho Eso nos ayuda mucho Eso les hace saber a los demás Que a ustedes les gustan sus videos Y por eso los comparten Eso nos da muchos puntos En YouTube Y pues Gracias 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 Por vernos Soy mamá Saludos a todos mis compas Que nos ven diario Hay muchos de ustedes Que yo sé que diario Están viendo mis videos Porque mis videos Ya se están Promoviendo casi solos Y pues me da mucho gusto Por eso los hago Para que los vean ustedes Y jueguen conmigo Etcétera Etcétera Soy mamá Nos vemos en el siguiente video Gracias por volar con los otros compasos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!